En total son seis las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la jurisdicción especial de paz. El gobierno dice que son por conveniencia y que su intención no es fracturar el acuerdo de paz, sino por el contrario fortalecerlo. Aquí les contamos en qué consisten. El presidente Iván Duque objetó por inconveniencia el artículo 7. Según él, no hay claridad sobre la obligación de los victimarios de reparar a las víctimas de manera integral con sus bienes y activos. También parte del artículo 63 porque debilita la competencia del alto comisionado de paz para verificar las listas de quienes sean reconocidos por la JEP como miembros de los grupos armados que se sometan a un proceso de paz. Del 79 porque no precisa en qué momento la fiscalía debe suspender las investigaciones que se adelanten porque ya pasan a ser competencia de la justicia especial para la paz. Del artículo 19 el presidente objeta porque no se puede renunciar a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos por los máximos responsables. El artículo 150 se considera inconveniente por no precisar que la sección de revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas y esto afectaría gravemente la cooperación de Colombia con otros países. También el artículo 153 que condiciona la extradición de terceros al ofrecimiento de verdad para el gobierno. Eso serviría para eludir responsabilidades ante la justicia de otros estados. El gobierno no la tiene fácil. Este lunes en la plenaria del Senado solo tiene respaldo de cinco partidos políticos para aprobar las objeciones a la JEP. Y es que esos votos no le alcanzarían para modificar la ley estatutaria de la justicia especial para la paz. Sin embargo, el gobierno sigue buscando un acuerdo político para poder lograr las mayorías. Para lograr que le aprueben las objeciones a la JEP se necesitan 54 votos. Por el momento la iniciativa del gobierno cuenta con 19 votos del Centro Democrático, 14 de los conservadores, 3 de Colombia Justa y Libre, 3 de Mira, 1 de la Alianza Social Indígena. Si su senador, Jono Atantamayo, conocido como Manguito, decide no hacerle caso a su bancada. En total 40 votos. Por eso buscan afanosamente el respaldo de otros partidos. Con lo que hoy tiene, no le alcanza. Nosotros iniciamos en 40, pero yo confío en la convicción, en el amor por Colombia del presidente César Gaviria y del doctor Vargas Lleras. Los partidos que se oponen a las objeciones suman 62 votos, 16 de Cambio Radical, 14 de los Liberales, 14 de la U, 9 de los Verdes, 5 del Polo, 3 de la Decencia y 1 de los Indígenas. No se suman los cuatro votos de la FARC que se declararán impedidos y uno de los conservadores por la ausencia de Aida Merlano. Cambio Radical no va a acompañar al gobierno en la aprobación de las objeciones. Considera que están resueltos todos los temas de orden jurídico que se habían planteado y no ha recibido ningún tipo de oferta del gobierno ni la aceptaría. Nosotros vamos a votar no a las objeciones a la JEP. ¿La orden o la línea es votar cómo? No votar las seis objeciones negativamente. Ante este panorama adverso, el gobierno se la va a jugar por un pacto político para salvar al menos dos objeciones. Una busca, según el gobierno, evitar que cierren la puerta para la extradición y mantener la facultad de definir la lista de los que ingresen a la JEP. Es la oportunidad para que los partidos políticos reflexionen y digan no podemos acabar con la extradición. Ese es el llamado que hace el gobierno. A pocas horas de la crucial votación en el Senado, el acuerdo que propone el gobierno no ha sido respaldado por los partidos que no quieren modificar la JEP. Si no pasa nada extraordinario, las objeciones serán negadas, tal y como sucedió en la Cámara de Representantes. ¿Qué van a plantear en el Senado para convencerle? ¿Qué van a plantear en el Senado para convencer a los senadores de que aprueben esas objeciones a la ley estatutaria de la JEP? Juan Roberto, lo primero que hay que decir es que el gobierno nacional no tuvo la oportunidad de defender sus argumentos ante la Cámara de Representantes, porque como el país lo sabe, la Cámara votó en bloque todas las seis objeciones. En el caso del Senado, lo primero que hay que decir es que le pedimos al Honorable Senado de la República y a todos sus senadores que analicen una a una las objeciones, porque de esa manera el país entero se va a dar cuenta de la relevancia y de la importancia de esas objeciones. Esa es la primera aclaración. Y la segunda, llevamos ya varios meses mostrando la inconveniencia de muchas de esas objeciones, porque permiten crear un espacio de impunidad. Y esto es precisamente una oportunidad que no puede desaprovechar el Senado de la República, y es evitar que se genere impunidad y que se genere un aprovechamiento indebido de personas que, dedicadas al narcotráfico o al secuestro, quieran aprovecharse la justicia transicional para evadir la justicia tanto en Colombia como en el exterior. Mire, comisionado, hay dos puntos fundamentales de las seis objeciones que se ha planteado por parte del gobierno a esa ley estatutaria de la JEP. Una tiene que ver con el tema de la extradición y otra con las facultades que tiene el despacho a su cargo, la oficina del alto comisionado. Bueno, hablemos primero de la extradición. ¿Cuál es la preocupación central del gobierno sobre ese tema en la ley estatutaria de la JEP? Juan Roberto, hay dos artículos de la ley estatutaria que han sido objetados por el presidente que preocupan muchísimo, no solamente al gobierno, sino al país. Esos dos artículos afectarían de una manera definitiva y muy negativa la figura de la extradición, y le digo por qué. En el último de los artículos que ha sido objetado por el presidente de la República, se habla de que cuando hay otras personas, es decir, personas distintas a los exmiembros de la guerrilla de las FARC, por ejemplo, narcotraficantes que confiesan haber narcotraficado y esas personas dicen que van a colaborar con la Justicia Especial para la Paz, esas personas no serían extraditadas. En el otro sentido de la extradición nos preocupa muchísimo que por cuenta de un pulso político se pierda una gran oportunidad de acabar con cualquier espacio o cualquier rendija que se deje abierta para que personas inescrupulosas quieran aprovecharse de la figura de la no extradición. En cuanto a las listas que usted me preguntaba, que es el segundo aspecto que tiene que ver con mi oficina, lo hemos dejado de una manera muy clara. El Alto Comisionado para la Paz tiene hoy la facultad de retirar de las listas de personas que argumentan ser miembros de un grupo armado, personas que realmente no lo sean. Yo mismo retiré hace muy poco a seis personas que resultaron ser unos de los más grandes narcotraficantes del mundo, y esa facultad yo la perdería si queda la ley estatutaria como está hoy. Pero esa facultad quedaría en manos de la JEP, si la entiendo y si uno se atiene al texto hoy de esa ley estatutaria, comisionado. Correcto. El problema que hay es que como está la ley redactada, quedaría indeterminada la función del Alto Comisionado de Paz de retirar o de incluir personas en la lista. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional en su sabiduría eliminó una parte de un artículo y lo hizo bien, pero lo que pedimos en el gobierno es que haya claridad absoluta por parte del Senado en qué eventos el Comisionado para la Paz pierde o no esa facultad. Comisionado, pues usted digamos no maneja el tema político, la cartera política, pero tiene que ver con el manejo del legislativo de cara a estas objeciones. El panorama no pinta bien. Lo que acabamos de ver es que la mayoría de partidos están en contra de esas objeciones. Si se hunden, ¿qué escenarios plantea qué expectativas tiene el gobierno? ¿Qué hará el gobierno ante un eventual hundimiento de esas objeciones ya en el Senado? Lo que implicaría que tendrían que ir a la oficina del presidente para que lo sancionara la ley, tal cual como salió del mismo Congreso. Yo quiero insistir en que aún hay una gran oportunidad. Aquello que no se debatió en la Cámara sí se puede debatir en el Senado y con ese debate no solamente los señores senadores sino el país entero se dará cuenta de la importancia y de la relevancia de las objeciones. Es que aquí no estamos hablando de un pulso político entre partidos que le hacen oposición o no al gobierno. Estamos hablando de la supervivencia de una figura que ha sido muy importante en el país para la lucha contra el narcotráfico y déjeme decirle también contra el secuestro. ¿Por qué? Porque si nosotros le cerramos la puerta a la posibilidad que hay de extraditar personas que han cometido delitos transnacionales tan graves como el narcotráfico o la afectación de personas ciudadanas de otros países con el secuestro, estamos cerrando la posibilidad a un verdadero instrumento de lucha contra uno de los delitos que más daño hace en Colombia. Póngase usted a pensar qué habría o qué situación se presentaría en Colombia si permitiéramos dejar rendijas abiertas para que narcotraficantes quieran aprovecharse de un esquema de justicia transicional que fue diseñado con buena fe pero que como queda la ley estatutaria puede tener unas rendijas y unos quebrantos que abrirían la puerta a la impunidad. Pues señor comisionado, muchas gracias y mañana muy atentos a lo que pase allí en la plenaria del Senado de la República. Muy gentil por atendernos a esta hora. Muchas gracias Juan Roberto, buenas noches.